Ante la mirada de miles de personas, el cortejo fúnebre que transporta las cenizas de Fidel Castro llegó finalmente a la provincia de Holguín, tierra natal del líder revolucionario. A las orillas de la carretera central, cubanos de todas las edades recibieron a la comitiva, agitando banderas del país y del Movimiento 26 de Julio, grupo revolucionario liderado por Castro. El cortejo entró por el mismo sitio donde se encuentra un monumento a los mártires de la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista. Visiblemente afectados, los habitantes de la provincia esperaron desde tempranas horas los restos del líder. Yo le he llorado, lo he sentido porque Fidel está en el corazón de todos los cubanos, por eso con el amor de mi corazón voy a soltar estas 40 palomas para la paz, para que todos los pueblos del mundo se unan a Cuba, que ya que Cuba ayuda a tantos países del mundo. La caravana que transporta los restos de Castro salió de La Habana el 30 de noviembre y llegará este sábado a Santiago de Cuba, donde se realizará el último acto masivo de despedida, en el que hablará su hermano menor, el presidente cubano Raúl Castro. Eso fue algo muy doloroso, yo me enteré, yo estaba durmiendo y me enteré a las 6 de la mañana cuando mi tío me despertó, que me dio la noticia, eso fue, enseguida me levanté y encendí el televisor, eso fue algo muy doloroso para mí, para mi familia, para todo el mundo, nadie esperaba eso. La ceremonia íntima de inhumación tendrá lugar el domingo a primera hora de la mañana.